Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme, permítanme, invitarles a todos ustedes a la presentación de mi próximo libro, que va a ser el 4 de octubre en el Real Casino de Madrid, en la calle Alcalá número 15. Vamos a presentar, cuando éramos invenciles, dos dueños del mundo. Amigos, en ese libro, sobre todo, vamos a descubrir cómo a España le han robado la gesta de haber descubierto tres continentes y cómo los ingleses hicieron el mayor acto de espionaje y eliminación cultural que la historia haya conocido. Y sobre todo, conoceremos a los míticos tercios de Castornovo, a esos temerarios soldados españoles, que eran ese plan que con 6.000 soldados querían invadir a China, y cómo España dominó el Océano Pacífico de arriba a abajo, haciendo que fuera su lago, el lago español. Y cómo también, amigos, pues, Norteamérica. Toda Norteamérica, toda la costa del Pacífico de Norteamérica, fuera española, hasta Alaska. Un libro que no se pueden perder, porque es un libro que todos ustedes verán, recuerdan a esos grandes héroes olvidados de nuestra historia. Todo el mundo lo quiero ver allí. Ahí estará don Roberto Centeno, estará el señor Polvorinos, estará José Antonio Veras y todas las figuras de la televisión, presentado, como no, por Carlos Cuesta. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir presentando a nuestros invitados. Señor Polvorinos, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues encantado de estar aquí. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Bienvenido al Mundo al Rojo, primer programa de la temporada. ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, la verdad es que es una pasada el nuevo estudio, una maravilla. El nuevo decorado, una pasada. Y enhorabuena, por supuesto, por el libro. Es decir, la pena hay que echarle un vistazo bien leído y releerlo y esas cosas, porque ese tipo de obras siempre hay que tenerlas como objeto de referencia para poder consultar. Es un libro donde los ingleses, se demuestra que los ingleses jamás no van a perdonar sus grandes derrotas ante los españoles. La pérfida albión. La pérfida albión, como la derrota del río de la Plata, que fue mayor incluso que la de Cartagena e Indias, la del Ferrol, la de Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Entre muchas más que verán en el libro. Con nosotros también, José Antonio Vera. Don José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues no tan bien como usted, que está de estreno, está perfecto. Deseándole leer el libro y comprarlo, sobre todo, porque los libros siempre hay que comprarlos. No os lo dedicará usted, convenientemente. Por supuesto. A todo el que vaya el día 4 lo dedicará. Está bien, porque nosotros hemos tenido mitos una barbaridad. Y sin embargo, de los mitos de españoles, efectivamente, de la historia de España, de sus batallas, de sus gestas, de la colonización, del descubrimiento, qué pocas películas se han hecho. Si fuéramos americanos, tendríamos, no sé, cientos de miles. Si fuéramos americanos, ¿cuántas películas se habrían hecho, por ejemplo, de Blas de Lezo? Sin embargo, hubiera sido un héroe nacional. Y sin embargo, aquí en España está muy poco explotado. Y de la conquista de América, por ejemplo. Y de Farnesio. Bueno, se han hecho algunas películas, pero siempre he sentido negativo. Siempre he sentido sacando mal a España. La verdad que yo soy de una idea. Dicen, es que nos arrepentimos del pasado español. No, no, no. No, nuestros antepasados se arrepienten de tener estos descendientes. Esa es la gran pregunta o la gran frase que habría que hacerlo, ¿no? Porque al final, es verdad, un país que reniega su historia es un país huérfano y que está destinado a desaparecer directamente. Que es desconocida. La inmensa mayor parte de la población española desconoce la historia de España. Esta historia que está contando usted en ese libro. Exactamente. Pues amigos, el día 4, luego lo recuperaremos al final del programa, el día 4 se espera en el Real Casino de Madrid a las 8 de la tarde. Y vamos a empezar conectando directamente con don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel. Bueno, primero, enhorabuena por ese libro. Yo voy a estar ahí y voy a comprar libros para toda la familia. Así que le voy a tener un buen rato, un buen rato para mis nietas, para mis consuegros, para mis hijos. En fin, le voy a tener un buen rato firmando. Pues eso, me alegra mucho oír eso de usted, don Roberto. Don Roberto, hoy sé que va a contar usted prácticamente una exclusiva, pero vamos a ir calentando un poco esa exclusiva, leyéndole una serie de noticias que luego iremos comentando. La primera de todas, esta noticia que dice que hablan los arrepentidos de Vox. Dicen que no es un partido, que es un negocio. Al parecer, más de 10.000 afiliados se han dado de baja del partido Santiago Bascal. Otra noticia que tenemos que leer. Tomás Fernández, el amigo de la mili de Ortega Smith, que corta cabezas en Vox. Si no le caes bien, estás muerto. Y le voy a ir adelantando estas dos noticias, don Roberto, para que usted nos haga un poco una situación de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en el partido de Santiago Bascal? Un partido al que usted ha votado y ha defendido a vida y muerte. Total y absolutamente. Y ha ayudado a financiar en la medida de lo posible, no solo yo, sino convenciendo a mucha otra gente que tenía dinero. Pero por una razón muy sencilla, porque el discurso y el posicionamiento de Santiago Bascal merecía todo el apoyo de todas las personas de bien de este país. El problema es que, bueno, por las razones que sean, que no las voy a expresar aquí, yo tengo mi propia opinión, lo cierto y verdad es que Santiago ha cometido unos errores tremendos, a pesar de que su discurso sea el más potente que hay en este momento en los partidos políticos españoles, el más nacionalista y el que más se ajusta a lo que debería ser el futuro de España. Si es que quiere salir de la ruina, a lo que nos están llevando esta chusma de canallas socialcomunistas que quieren destruir España. Bien, ¿qué es lo que ha hecho Santiago? Lo primero, Santiago, lo primero, y lo he dicho por activa y por pasiva, y no voy a dejar de decirlo aquí, te ha rodeado de gente, por decirlo suavemente, de tercera división. Hay algunas personas que cuando les digo esto me dicen que no son de tercera, sino de... ¿A quién se refiere usted exactamente? Pues mira, para empezar, para empezar. A las cinco personas que constituyen la mesa de camilla alrededor de la cual se asesora el señor Abascal. Mira, me ha contado esta tarde una cosa que no sé si es de una de estas cinco personas que se sientan alrededor de la mesa de camilla y que no saben hacer una O con un canuto. Pero me han contado una anécdota, una anécdota de Iván Espinosa de los Monteros. No, una anécdota, una realidad. De Iván Espinosa de los Monteros, que es un chiquito que se expresa bien porque ha tenido una buena educación. De hecho, su hermano es un auténtico crack, un auténtico fuera de serie que trabaja en el Banco de Santander. Y yo no le conozco de nada, pero la gente que le conoce dice que el hermano de Iván es impresionante en su capacidad como financiero. Bueno, pues Iván es exactamente lo contrario. Pero si ese es el mejor que tiene vos, don Roberto. Bueno, una persona... Bueno, pues vamos a ver. Le voy a explicar el mejor que tiene vos. Pues si este es el mejor, ¿cómo será el peor? Mire, me comentaba una persona que había trabajado con él en el único sitio donde trabajó y la acabaron echando, a pesar de que él es una persona importante familiarmente hablando. Dice, es que le mandabas a hacer una circunferencia y te hacía una raya. Pero hoy es que no se va a hacer un au con un canuto. Pero es que hoy me han contado otra cosa que en el año 15 en concreto, bueno, tuvieron... Por ejemplo, los críticos hablan mucho de Ortega Smith, de cómo está llevando, digamos, la Secretaría General y de su mano derecha, ¿no? Déjeme antes terminar con Iván. Y luego hablamos de Ortega. En el año 15 le tuvieron que tener escondido una temporada porque había un grupo de personas que le querían romper las piernas porque les debían una gran cantidad de dinero. El Iván Espinosa. No sé qué pasó después. Pero ¿eso usted tiene pruebas? Sí, sí, totalmente. Vamos, luego después, fuera de cámara, le digo a la persona que me lo ha dicho, pero bueno, sí, porque digamos que hay... Claro, es que son una acusación muy grave, don Roberto. No, 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 no. Esto no es una acusación. Bueno, es una información, claro. Esto es un sucedido, si quieres. Y estoy dispuesto a demostrarlo. Bueno, aparte, oye, que si es mentira, estoy dispuesto a rectificar. Pero vamos, que no es mentira. Que si tiene algo... Bueno, que es una información que a usted le ha llegado, pero que hay que demostrarlo luego. Bueno, continúe rápido, porque vamos a dar la palabra. Rápidamente. Bueno, esto yo no conozco... Bueno, he comido, yo creo, una o dos veces con él, con más gente, con más gente, no con él solo, con esta persona que usted mencionaba. A mí me ha parecido un chulo, básicamente. ¿A quién se refiere usted? ¿Eh? ¿A quién se refiere usted? Bueno, la persona que usted me ha... A Ortega Smith. A Ortega Smith. Ok. Me ha parecido un chulo de bolera, y me parece que, vamos, que es una persona que no tiene la menor empatía, y que es un punto negativo para el partido. Pero vamos, si quieres que te diga la verdad, ni siquiera es lo más importante. Lo más importante de todo es que no tienen estructura y no tienen partido. Es decir, no tienen nada. Y luego nos referiremos a por qué Olona... No nos cuente todo todavía, don Roberto. Vamos a abrir el debate. Le hagan las preguntas y yo le pregunto. Que el señor... Espere, don Roberto, espere. Vamos a abrir el debate aquí. Tenemos a don José Antonio y al señor Polvorinos. Y a continuación lo continuamos con usted. ¿Le parece? Me parece genial. Señor Vera, ¿qué opina usted? De la situación de Vox en este momento. Sí, de lo que dice esta noticia y lo que ha dicho don Roberto Centeno. Bueno, no sé. Yo creo que Vox está en un momento delicado, ¿no? Y tienen que serenarse. Tienen que tratar de integrar más que llegar a situaciones que les van a complicar la vida porque ya las encuestas les están dando regular. Las últimas parece que les dan una cierta estabilización, ¿no? Y, bueno, tratar de conseguir esto que les ha costado mucho pero que no lo pueden tirar por la borda a la primera de cambio, ¿no? A mí me parece que ahora mismo están saliendo muchas cosas y las noticias pues tienen que ser confirmadas. Don Roberto tiene muy buena información porque, como usted muy bien ha dicho y él también ha confirmado, pues efectivamente lleva mucho tiempo vinculado a esa organización y los conoce a todos perfectamente y, por tanto, todo lo que don Roberto diga yo me lo creo porque primero me da una gran garantía lo que él dice con relación a casi todas las cosas o a todas las cosas y, desde luego, en el caso de Vox también. Por tanto, yo no lo pongo en duda. Simplemente me parece que está bien visto y, bueno, en cualquier caso, como usted plantea, pues habrá que intentar confirmar todos los detalles. Señor Bolvorino. Bueno, le sucede a todos los partidos políticos de la misma manera que le sucede a las empresas que crecen muy rápido que tienen que empezar a llenar todos los puestos que tienen con muchísimas personas y eso no es un proceso sencillo. Siempre se te puede colar algún garbanzo negro. Cuando dice Roberto Centeno que faltan cuadros intermedios en el partido porque es verdad que son cuatro o cinco cabezas visibles en Vox que tienen un enorme peso político. Quiero decir, son personalidades políticas de enorme tonelaje. Lo es Santiago Abascal, lo es Espinoza de los Monteros, lo es Rocío Monasterio, lo es también Ortega Smith que ha sido muy criticado en las últimas semanas. Pero es verdad que más abajo de eso hay que buscar y hay que rebuscar mucho en qué es lo que exactamente, por ejemplo, tenemos en los próximos meses un proceso electoral en el que Vox va a tener que sacar muchos candidatos para nada menos que unas elecciones autonómicas y municipales con todo lo que eso conlleva. ¿Es muy posible que en uno de estos se te cuele algún garbanzo negro? ¿Es muy posible? No, es altamente probable y sucederá, de hecho. Lo que pasa es que este partido político se enfrenta, está en un momento de cambio y en una encrucijada. El caso de Macarena Olona le ha hecho daño, yo creo. Creo que es algo que buscaba Macarena Olona, pero en todo caso esta formación política tiene que hacer frente al empuje de una personalidad como Alberto Núñez Viejo que según dicen las encuestas está capitalizando gran parte del voto de la derecha y yo creo que tienen que afinar mucho el mensaje. Van a llegar momentos de enorme descontento social, las calles en muchos casos se van a llenar de personas que van a sufrir y yo creo que por ahí Vox puede encontrar el voto o el apoyo de una parte del ciudadano medio trabajador que siente enorme descontento y ese voto que antes estaba en la izquierda que lo hemos visto muchas veces puede pasar a Vox y yo creo que como ha sucedido en otros lugares de Europa puede capitalizar ese descontento. Pero ya digo, Vox encuentra en un momento que es una encrucijada en el que tiene que decidir si quiere tirar hacia adelante con fuerza o por el contrario indefectiblemente se puede quedar atrás y ese es el gran miedo que albergan en este partido político. Don Roberto y ahora vamos a contar esa exclusiva que nos va a dar usted. Primero voy a leerle dos noticias para que usted se ponga en contexto la primera de todas es que Olona cuenta con financiación española para crear un partido tras las municipales y la segunda noticia que dice que Macarena Olona eleva a los de Agonavos y desliza que tiene información privilegiada directamente y la segunda noticia. Don Roberto Centeno ¿de dónde va a sacar el dinero Olona para financiar un partido después de las elecciones? ¿Y cuál es esa información privilegiada que denuncia en los medios de comunicación? Bueno, empezando por lo segundo la información privilegiada que tiene no tengo ni la menor idea. Entre paréntesis quiero clarificar una cosa yo personalmente jamás he hablado con Olona y no la conozco personalmente, no he tenido el gusto. Sin embargo, por otra serie de razones, a través de Cristina Seguí, que ha hecho un trabajo en Valencia impresionante, claro, es que esta señora, ella solita, esta solita, que es una represaliada de la cúpula de Vos, es la que ha acabado con Oltra, mientras que Vos no movía un dedo hasta que todos estuvieron sentados en el banquillo, que fue en febrero cuando estuvieron sentados en el banquillo. Es decir, es inaudito que los señores de Vox no tengan en Valencia a nadie que signifique nada. Entonces, miren ustedes, el tema para mí, personalmente, y para otra serie de personas, es muy sencillo. Valencia, junto con Navarra, es por donde se puede romper España. Y Vox la ha abandonado. Tan es así que en este momento, aparte de lo que acabo de contar de Cristina Seguí y de poner contra las cuerdas y sentar en el banquillo a todos estos delincuentes, no tiene a nadie. Pero la pregunta es, don Roberto, ¿quién está detrás de esa financiación de un nuevo partido para Macarena o Lona? ¿Quién podría estar detrás? Vamos a ver. Esa es la exclusiva que usted nos tiene que dar. Por no señalar a nadie. Yo, personalmente, y en la medida de lo posible, y algunas otras personas, estaríamos dispuestos siempre que haga algo que tenga sentido. Pero yo creo, yo creo... ¿Y ese algo que tenga sentido, qué quiere decir? Que tenga sentido. Es decir, vamos a ver. Que ella se presente en el sitio donde pueda sacar mayor rendimiento político. Que concretamente es en la Comunidad Valenciana. Mire usted. O sea, que usted le financiaría una solución a Lona si se presentara a la Comunidad Valenciana. Exactamente. Usted y otros empresarios, digamos. Con otras personas. Vamos a ver. Si además es que estamos hablando de muy poco dinero. Es decir, que no. Fíjese. Vamos a ver. Ciudadanos, cuando empezó, yo... Bueno, la cantidad de dinero que tuvieron que invertir fue ridícula. Y sacaron 40 y tal. Porque, entre otras razones, si las encuestas lo demuestran, y ahora les daré una exclusiva que verán mañana en los periódicos, en el Ocay Diario en concreto, los bancos te lo prestan, ese dinero. Te lo prestan como se lo prestaron a Ciudadanos, que sacó cuarenta y tantos escaños y no lo conocía ni su padre. Bien. Pues la noticia que te tengo que dar es que en este momento se está realizando, bueno, se ha realizado ya y se publicará mañana en Ocay Diario una encuesta a nivel nacional, las encuestas que publica Ocay Diario sistemáticamente todos los meses. Y Eduardo Inda ha tenido la vista y el sentido político, porque es una de las personas que más sentido político tiene en este país, de pedirle a la gente que le hace la encuesta que incluyeran a Olona. Es decir, que mañana, por primera vez en la historia, nunca mejor dicho, va a salir una encuesta en la cual están naturalmente todos los partidos del arco parlamentario y Olona. Bueno, pasa mañana, mejor dicho, mañana por la tarde hablaremos, pero eso es lo que va a salir en Ocay Diario y lo sabremos. Ahora bien, ahora bien, es obvio y notorio que sea cual sea el puesto con el que mañana aparezca en Ocay Diario... ¿Pero la encuesta sabe usted la pregunta? ¿Perdón? ¿La pregunta cuál es? No, la pregunta es... Perdón, no hay ninguna pregunta, es simplemente esto, ¿a quién votaría usted? Ah, ok, bueno, esa es la pregunta. Es una encuesta de intención de voto en las generales, perdón, en las generales. Bien, a lo que quiero decir es algo que es muy obvio, esto se le ocurre hasta a un diputado. Miren ustedes, si la cifra que saque, que mañana veamos en Ocay Diario, ella la multiplicaría por tres o por cuatro, si además de presentarse a las generales, se presenta a las en Valencia, que es donde se tenía que haber presentado y no en Andalucía. Esto fue un capricho de Santiago Abascal y fue peor que eso, porque luego además no la dejó realizar la campaña que ella quería realizar, sino una campaña light para congraciarse con el Partido Popular, porque la intención o la prioridad... La prioridad de... La prioridad... Apaga el teléfono, don Roberto. Ya está apagado. Y perdón, perdonen ustedes. Esto, la... Era César Vidal, que me llamaba desde Miami, contestando una llamada mía, pero bien, esto decía... Vaya terminando, don Roberto. Que Santiago Abascal, el objetivo suyo era quedar a bien, sacar un buen resultado, un muy buen resultado en Andalucía y quedar de maravilla con el Partido Popular, lo cual evidentemente eran dos cosas absolutamente contradictorias. Santiago, ¿cómo se te ocurrió a ti pensar que podías hacer las dos cosas? Y le prohibió radicalmente que atacara a Orilla, por donde lo podía haber destruido, que era por la desastrosa gestión económica que había hecho, que había sido la peor gestión económica de Andalucía, bueno, desde los Reyes Católicos, porque perdió Andalucía con este caballero de Bonilla. Perdió, era la cuarta región más pobre de España. Bueno, pues después de Bonilla la han adelantado a Extremadura en renta per cápita y Melilla en renta per cápita. Y ahora es la segunda, ha pasado de la cuarta a la segunda. Y tiene el récord de paro. Y ahora dice que va a ser la locomotora de España, de Europa y de la galaxia. Pero bien, eso no se lo permitió Santiago. Entonces Santiago, y bueno, no le permitió tampoco el atacarle por haber mantenido íntegra toda la estructura del robo y latrocinio del Partido Socialista, que prometió a sus votantes que la cambiaría totalmente y no tocó a nadie, sino que la aumentó. Don Roberto Centeno, le veo el día 4 en el Real Casino de Madrid. Un fuerte abrazo. Otro para usted y para todos vosotros. Cuídese mucho. Gracias. Señor Vera. No, yo creo que el Bosque, pues oye, tiene mucho mérito porque en no demasiado tiempo ha conseguido un respaldo muy importante de la ciudadanía y pues tener un nivel de escaños y representación parlamentaria muy potente. Pero hay alguna gente que dice, ¿Puede producirse lo mismo que en Italia con relación a Vox? Y yo digo, es prácticamente imposible en las actuales circunstancias. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no tiene, es verdad que tiene unos primeros espadas, que cada uno cumple su función de una manera más que razonable, como ha dicho Juan Pablo, pero no tiene un liderazgo de estos que arrase. Esto es lo que le falta. Probablemente Olona sí que tiene esa punta de popularidad. Es cierto que cuando ha intentado explotarla en Andalucía, pues el resultado ha sido el que ha sido. No ha perdido, pero no ha ganado lo que esperaba ganar. Pero ella tiene empuje, tiene punts. Ahora, no sé si en este momento, claro, un nuevo partido, el hecho de que, por ejemplo, eso que dice don Roberto, que se presente en Comunidad Valenciana, claro, pues te has presentado hace nada en Andalucía. Entonces estabas en Madrid. Ahora te vas a Andalucía, luego a Comunidad Valenciana. No sé si esto el electorado lo entiende muy bien. Pero sí que es verdad que Olona tiene cierta capacidad de llegar a la gente con facilidad. Es una mujer muy bien formada, muy sólida desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico. Y, por tanto, tiene esa pegada que a lo mejor puede tener la señora Meloni o que puede tener aquí Ayuso. Pero en Vox yo no veo que tenga en este momento a Bascal, es un hombre sólido en su espectro, etcétera, pero no tanto como para conseguir un resultado que pueda permitir, no sé, que desbanquen, por ejemplo, al Partido Popular. Yo he hablado esta semana con personas pertenecientes a la cúpula de Vox, al más alto nivel. Y, bueno, a mí particularmente lo que me cuentan es que, en primer lugar, quieren dejar pasar el tiempo con lo de Macarena Olona. Son conscientes de que le ha hecho mucho daño. La salida de Macarena Olona y todo lo que ha sucedido después les ha hecho bastante daño porque lavar trapos sucios de cara a la opinión pública nunca es un buen negocio en la política. Y esto es exactamente lo que ha sucedido. Quieren dejar pasar el tiempo. Quieren ir con calma. Y me consta también que están teniendo conversaciones con ella para intentar apaciguar los ánimos y las ideas que ha trasladado ella de que podría, tal vez, montar un partido político. Uno no tiene más que mirar algunos de los comentarios que hace Macarena Olona en su red social en Twitter. y hace seis o siete meses todo eran halagos, todo eran ánimos, apoyo, etcétera, etcétera. Hoy eso ha cambiado. Y ha cambiado mucho, entre otras cosas, porque la gente está muy desorientada con lo que está haciendo Macarena Olona. No lo saben exactamente. Entonces, yo creo que no tendría tanto practicamiento como tenía hace unos meses, evidentemente. Es un personaje que, ya digo, ha dejado muy desencantada a muchas personas. Hay algo que ha dicho Roberto Centeno que creo que merece una puntualización y es importante. Si el Partido Popular durante los cuatro primeros años o tres primeros años y medio de gobierno de Juanma Moreno no ha desmantelado toda la tela de araña andaluza o esa administración paralela que tenía, es evidentemente por dos motivos. En primer lugar, porque tú no puedes entrar en un gobierno andaluz como un elefante en una cacharrería y poner en la calle a, yo que sé, cinco, diez mil, quince mil personas que están trabajando en la administración paralela. O sea, ¿debería ser lo que sucediera? Bueno, lo podemos debatir también. Pero no puedes hacerlo entre otras cosas porque si no, en las próximas elecciones te estás echando encima no solamente a todos esos sino a todas las familias. Yo creo que el proceso es más a largo plazo, más quirúrgico y más de ir desmontando poco a poco. El segundo motivo por el que tú no puedes prescindir de todas esas personas es por la legislación que tenemos. Tú no puedes coger y poner a todas esas personas en la calle porque en un juzgado de lo laboral te obligan a readmitirlas y entonces tienes un doble problema. Entonces, hay que ir con cuidado y sobre todo mirando más que otra cosa la tasa de reposición de todas esas personas que han sido incluidas en otros lugares de la administración autonómica. No es tan sencillo como parece. Pues amigos, han escuchado la opinión de nuestros invitados. Yo creo ahora mismo yo no soy de ningún partido político pero creo que crear un partido político ahora solo favorecería a la izquierda al señor Sánchez creo que dividiría el voto del partido conservador Vox y eso no sería bueno para España porque lo bueno para España ahora mismo ¿qué es? Pues que salgan primero los comunistas y Sánchez del gobierno. Luego ya veremos lo que hacemos pero primero que esta lacra salga del gobierno. Vamos a seguir porque miren lo que dice la siguiente noticia la Unión Europea teme fragmentarse ante el auge de la derecha más dura la victoria de Meloni añade un nuevo miembro al club anti-europeo ahí tenemos a la presidenta de la posible presidenta de Italia después de las elecciones del domingo pasado. Señor Vera Meloni es anti-europea Meloni hay que tener tanto miedo como los medios de comunicación están hablando que se representa el fascismo que va a tener buenas relaciones con Putin o Meloni es ese personaje que quiere romper un poco con ese gobierno de las élites que están de alguna forma ahogando Europa y que la están llevando un querido con su salida. Meloni viene donde viene y eso es una cosa que sabe todo el mundo del movimiento social italiano que efectivamente pues era una correa de transmisión del antiguo partido fascista de Mussolini eso es verdad ella no lo ha negado nunca en su juventud era eso y ella tiene un discurso que no tiene nada que ver con el discurso de los partidos digamos tradicionales en Italia es antieuropea yo creo que no yo creo que Meloni lo que pasa es que tiene una concepción de Europa que es diferente a la que tienen pues no sé el partido socialista el partido bueno el partido socialista ya no existe en Italia porque ni existe partido socialista ni existe partido comunista y son todos nuevos movimientos pero lo que es la izquierda y la derecha clásicas ella considera que la unión europea debe poner más el acento en cuestiones que ella ha considerado que son fundamentales por ejemplo la familia en la unión europea y no solamente en la unión europea sino en buena parte del mundo ahora se pone mucho el acento en estos nuevos modelos de familia que ella desde luego pues respetándolo considera que no son los que hay que favorecer y ella ha defendido y lo defiende con contundencia pues cuestiones tan discutidas por ejemplo en el ámbito de la izquierda como pueden ser el aborto la eutanasia pero ella que se manifiesta en contra lo dice con total naturalidad por tanto me parece que ella lo que quiere es que las élites que gobiernan en Europa sean menos burocráticas y permitan un poco más autonomía por parte de los estados y en ese sentido me parece que ella sí que va a dar una batalla buena y creo que además es muy necesario porque la deriva que está tomando la Unión Europea en particular la comisión con la señora von der Leyen que es algo en fin inaudito desde el punto de vista del ordeno y mando ustedes tienen que hacer lo que yo digo y se acabó más o menos dijo que había quien votaba a los italianos claro no 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 y que además esa intervención fue y que además si no que se tuvieran a las consecuencias luego esto lo ha matizado porque claro bueno ganas ya al final cuando digo 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 claro todo el mundo tiene que poner pues a tratar de acercarse a ella para atraérsela que es lo que están haciendo y efectivamente ella también se deja se deja llevar un poco porque sus posiciones con relación a determinados asuntos sí que es verdad que ahora están siendo más atenuadas y eso es lógico cuando llegas al gobierno pues todo lo que decías cuando estabas en la oposición de una manera muy contundente en ocasiones por la cruda realidad no tienes más remedio que atenuarlo ahora me parece que es fundamental creo que hace falta que en Europa surjan otras voces y que se deje de satanizar a gente porque tiene una opinión diferente sobre determinados asuntos pese a que luego en las elecciones como le pasa al señor Orban pues arrasa el señor Orban ha arrasado no sé si son tres o cuatro elecciones seguidas y sin embargo pues la señora Von der Leyen y otros burócratas de la Unión Europea pues les han puesto la cruz porque no coinciden al milímetro con todas estas cosas que ellos consideran que tienen que ser seguidas puntual por ejemplo el tema ahora que nos va a arruinar y nos está arruinando de imponernos esta agenda 2030 en el ámbito verde climático de una forma con calzador es decir de golpe y porrazo sin transiciones de ningún tipo etcétera etcétera esto va a hacer un daño enorme a la Unión Europea a todos los países europeos y a los que aquí vivimos porque efectivamente ya estamos viendo como ganaderos agricultores pescadores el sector aéreo el sector de la automoción no se van a poder adaptar rápidamente a unas medidas que si se imponen con tranquilidad y cuando ya efectivamente tienes hecha una transición razonable pues pudieran servir pero si se hace como lo están queriendo hacer de golpe y porrazo pues va a ser un desastre sobre Giorgia Meloni yo creo que la mayor parte de la gente que habla de ella y la califica de fascista es muy fácil poner etiquetas y además vivimos en el imperio de la hipérbole todo es exagerado todo viene el fascismo etcétera bueno ni Italia se va a llenar de canines negras ni vamos a ver a los ciudadanos haciendo el paso de la OCA caminando por Florencia Pisa etcétera no vamos a ver eso Giorgia Meloni es verdad que tiene un pasado pero Giorgia Meloni también es cierto que cuando uno se lee el programa electoral yo creo que este no ha reparado mucha gente no responde al programa electoral de un partido fascista que es decir alternativa por Alemania por ejemplo no hay más que verles es un partido político que da miedo directamente Giorgia Meloni es distinto es un partido político de corte más conservador es un partido político conservador y ojo esto no es blanquear como se dice el fascismo esto es colocar a un partido político en el espectro que yo creo que es el que le corresponde no está con sus socios quiero decir Forza Italia no pertenece a ninguna formación en el Parlamento Europeo pertenece al Partido Popular Europeo esto por un lado en segundo lugar no es lo mismo y tenemos centenares de ejemplos y un político que cambia mucho no es lo mismo hacer campaña que luego empezar a gobernar quiero decir todos los dirigentes políticos cuando empiezan a gobernar siempre se moderan y se atenúan tenemos muchísimos ejemplos yo me he recordado en los últimos días el de Alesi Sipras quiero decir era un hombre que venía a romper Europa era un hombre que venía a sacarnos del euro a sacar a Grecia del euro quiero decir era un hombre que venía a romper con todos los canones establecidos contra el liberticidio que estaba imponiendo Angela Merkel y al final llegó y se sometió como todos como todos los partidos políticos y como todos los líderes políticos a los designios de Europa solamente una cosa más de George Jameloni me parece muy interesante lo que dice José Antonio porque de la misma manera que Aristóteles decía en su libro de la metafísica que el ser se dice de muchas maneras Europa también se dice de muchas maneras y se entiende de muchas maneras y yo creo que hay una corriente única a través de la cual parece que si no compartes todos y cada uno de los postulados que vienen de Bruselas estás en contra y eres anti-europeo no, no, no quiero decir hay muchas formas de entender Europa y yo creo que Ursula von der Leyen lo entiende de una forma que es más de corte aunque venga del otro lado más de corte socialdemócrata y yo creo que el suicidio en el que está incurriendo Europa ahora mismo es algo que conviene ser por lo menos debatido y que ese debate salga a la opinión pública yo creo que es muy muy interesante pues amigos ya ustedes verán si quieren la Europa de las élites o la Europa de los ciudadanos está claro la Europa de los ciudadanos no existe la Europa de las élites sí existe y esa Europa de las élites es la misma que está llevando a que Sánchez y su camarilla de comunistas estén directamente destrozando las presas una a una amigos una a una esto es lamentable pusimos imágenes de cómo las centrales térmicas eran destruidas nos quedamos sin a ver si nos ponen los compañeros ahí lo tienen y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que las centrales térmicas contaminan una barbaridad, pero ahí tienes a China que construye cada vez más, igual que centrales nucleares, te están diciendo que las presas tampoco, pero sin embargo hay otros países, me voy a China otra vez, que construyen constantemente presas, entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente? Pues eso, un suicidio, nos estamos tirando por el despeñadero, como los lemmings. Y luego te obligan, o sea, te llevan, por ejemplo, comentabas el tema del coche eléctrico, ¿vale? Muy bien, si hay que comprarse un coche eléctrico, pero es que tú vas a ver qué precio tiene y resulta que cuesta 80.000 euros, 70.000 euros, dices, oiga, ¿y esto quién lo puede pagar? Y luego, además, hay otra cuestión, dices, es que claro, yo tengo que cargar el coche eléctrico, la electricidad está a un precio absolutamente imposible, por tanto, me va a costar conducir el coche eléctrico mucho más caro. Vale, puedes poner placas solares, pero no todo el mundo puede poner placas solares, porque no todo el mundo puede poner en su casa, en un edificio de viviendas placas solares, y que además, si hubiere algún problema, como nos están diciendo, nos decían el año pasado los alemanes y los suizos y los austriacos, que puede haber un problema de apagones, tú no vas a trabajar, porque el coche no te funciona, si no lo puedes cargar. Por tanto, es que las soluciones que se dan, es que no sé cuáles son. Hay algo más, José Antonio, porque fíjate, te dicen que te compres un coche eléctrico, pero no tienes soluciones como para poder viajar a 500, 600 kilómetros de distancia. Yo creo que estamos a 4 o 5 años, y esto estoy absolutamente seguro, de que el gobierno de España o Europa imponga una tasa, una tasa para liberarte del residuo que supone la batería de tu coche, porque las baterías de los coches no son eternas. El coche podrá seguir funcionando, pero es la parte más cara y más contaminante de un vehículo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso es ecosostenible, como dicen ahora. ¿Dónde vamos a meter todas esas baterías? Esas baterías, ¿qué vamos a hacer con ellas exactamente? ¿Qué vamos a hacer con muchos paneles solares también? Bueno, con las palas de los molinos de viento. Por ejemplo, también. Los cementerios de palas son atroces, porque se han hechas de un material que no se degrada para nada. Los tienes que enterrar ahí y dejarlos como pasa, por cierto, con los residuos nucleares, que se hizo muchas veces. Bueno, y es verdad, no se ha buscado una solución todavía del todo definitiva, pero bueno, es que todas las energías pues tienen su parte muy buena, muy buena y tienen un talón de Aquiles. Claro, pero tienes que saber cuál es. Y bueno, pues la solución estaría, y parece que lo más lógico, y sobre todo en un momento de tribulación como el actual, es que tengamos un mix, es decir, que no dependamos absolutamente de nada. Que por supuesto, como han hecho los alemanes, hay que tirar de la energía del carbón, pues de las térmicas se utilizan las térmicas. Las nucleares, por supuesto, el gas, por supuesto, la electricidad, por supuesto, y las renovables también, ¿por qué no? Claro que sí, pero no dependamos única y exclusivamente de una cosa, porque como nos quedemos dependiendo única y exclusivamente, una cosa a los alemanes, con el gas ruso, pues al final te ahogas, porque no se puede depender en estos momentos solamente... Los inversores lo explican de una forma muy sencilla, diversificar, no puedes poner siempre todos los huevos en la misma cesta, porque si se te cae la cesta al suelo, rompes todos los huevos, ponlos en distintas cestas, y entonces tendrás menos dificultades y menos problemas. Pues es un serio problema el que nos estamos enfrentando. El invierno va a ser durísimo, o sea, yo no sé si estamos calculando exactamente el nivel de descontento social al que se está asomando este país, y toda Europa en definitiva, en Alemania van a pasar frío, pero es que en España también vamos a pasar frío, la economía española no es tan dinámica como la alemana, y todas las crisis nos afectan muchísimo más a los españoles que al resto de los países de nuestro entorno, a lo mejor es por algo. Pues amigos, luego, después, en el siguiente bloque, vamos a hablarle concretamente de lo que ha sucedido en el Nord Stream 1 y 2, de ese sabotaje. ¿Quién está detrás del sabotaje después de las palabras de Joseph Biden, que dijo que si Rusia atacaba a Ucrania, iban a acabar con el Nord Stream 2? Atención, que luego lo vamos a ver. Pero antes de eso, antes de eso, vamos a leerle la siguiente noticia. Dice, para llenar las arcas del comunismo, la protesta de un hotel de Benidorm por la subida del precio de la luz. Los que hayan pasado por la avenida Feuters en Benidorm en las dos últimas semanas se han encontrado con un detalle sorprendente. Un hotel, uno de los tantos de la capital turística que tiene una enorme lona cubriendo buena parte de su fachada. En ella se puede leer en grande, con lentes blancas sobre fondo rojo, el siguiente mensaje, SOS, y justo encima una leyenda que explica lo siguiente, Iberdrola y el gobierno nos están atracando y están jugando con el puesto de trabajo de muchas familias. Justo debajo se puede leer una tabla titulada, diferencia de consumo según años, y se puede apreciar siempre según los datos aportados por el hotel, como la factura de la luz se ha multiplicado hasta un 30% entre julio del 2020 y 2022. El cartel se remata con una foto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el maletín lleno de dinero y un bocadillo tipo cómic en el que dice tenemos que seguir llenando las arcas del comunismo. Al otro lado está el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, al que se le atribuye, solo los tontos españoles son los que pagan las facturas de la luz. Entre ambos hay varios fajos de billetes de 500 euros. Las palabras puestas en boca de Galán son en realidad una referencia a unas polémicas declaraciones que hizo en un acto de sagunto. Pues ahí lo tienen amigos, este hotel que se está revelando y vamos a conectar con su director, Rachita Let, pero al parecer no puede estar con nosotros por dificultades técnicas que tiene. Señor Polvorinos, ¿qué opina usted de que la gente empiece a quejarse abiertamente? Un hotel que le sube la luz de esa forma afecta directamente al resultado final y al gasto del hotel. Claro, su cuenta de resultados. Es que directamente hay muchos hoteles que a lo mejor estaban pagando de electricidad 5 o 10 mil euros y les ha subido un 150 o un 200 o un 250 por ciento. Es insostenible porque luego además cuando muchos de los hoteles han cogido y han intentado amortiguar las subidas trasladándolo a los precios, encima los políticos han tenido la desfachate de echárseles encima y decir que es intolerable que los hoteles hayan subido. No solamente los políticos, también los sindicatos que en esto tienen mucho que decir. Es decir, los sindicatos han criticado a los dueños de los hoteles porque el pasado verano los precios estaban más altos. Oiga, si quiere usted los hoteles se arruinan, acogen a la gente completamente gratis y no asumen ningún tipo de coste. Lo de los hoteles es un gran problema. La industria electrointensiva de este país también tiene un serio problema porque les ha subido exponencialmente evidentemente la factura eléctrica, la del gas, si es que es todo. Así que yo creo que por esto y por muchas otras cosas vamos a ver cómo varían negativamente los datos del paro y España que es lo que parece que va a ser ya lo empiezan a deslizar algunos miembros del gobierno entrar en una recesión técnica. Vamos a ver si es así. Pues amigos, ahí tenemos las palabras de nuestros invitados pero no vamos a ir a publicidad pero antes déjenme darles un consejo ahora que han venido de vacaciones y han venido con algunos que lo demás pues toca de nuevo recuperar ese tipo que tenían ustedes antes de irse de vacaciones por eso en Naturhaus ayudan a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y serás también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizada a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados pide cita en tu centro más cercano o solicita online en www.naturhouse.es amigos nos vamos a publicidad pero venimos con Ronald Edo con el exagente de la CIA que nos va a hablar quién está detrás del sabotaje del non-street 1 y non-street 2 ha sido Rusia ha sido Putin que ha destrozado directamente su gasoducto y de esa forma no puede enviar gas a Alemania y de esa forma no puede financiar la guerra o ha sido como todo indica y como declaró abiertamente Biden los Estados Unidos de América para matar a dos pajas de un tiro por un lado dejar sin dinero a Putin y por otro lado dejar a Europa en tinieblas todo esto lo vamos a ver después de la publicidad no se vayan porque nadie se lo va a contar to tier 3 no se vayan a 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 Heritage